¡Hola, los arios de YouTube! Regresamos con otro gameplay de Undertale. Me están forzando a hacer esto, pero la razón por la cual no estuve la otra vez es porque conseguí Overwatch y... Sí. Así que vamos a seguir. La verdad, no sé dónde se quedaron estos dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira quién nos echa mierda! ¡Yo no sé! Es la que pone sus prioridades encima de nosotros. Yo los... ¡Oh! 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 ¡Mira! ¡Mira! Allá vamos a llegar con Muffet, ¿ok? Pues vamos con... Muffet. ¡Vamos con Muffet! ¿Ya peleaste contra ella o es la primera vez? No, no, acabamos de llegar. Yo acá. De antemado, disculpa si me escucho este con ruido del ventilador, pero hace calor bien feo, así que... Ok. Ok. Vamos, estamos escuchando levemente cortada, pero bueno. Ah, odio la vida. ¿Escuchaste lo que dijeron? Dijeron que una mano con una camisa rayas pasaría por aquí. Shaggy. Escuché que odio a las arañas. Escuché que le encanta pisotearlas. Escuché que disfruta de arrancarle sus patas. Cuando era pequeña, creía que las arañas no traenían pulso. Cálmate, no es porque me gusta la telena de Charlotte. Escuché... Y yo corre, corre, corre. Que es bastante tacaño con su dinero. Crees que tu gusto es muy refinado para nuestra pastelería, ¿no es así, cielo? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tu gusto es exactamente lo que necesita nuestro siguiente lote. Comenzamos. Siu, 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 siu. Pim, pi, pi... Tu dinero aquí nos viene... Persigiar... Pasad dinero. Ok. Tras de escapar de la red, Moffett se cubre la boca y suelta una risita. El azul no te sienta bien, mi cielo. Eh, ¿qué tal? ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Coqueta! Creo que se quedaría mejor el Púrpura Estás atrapada en una extraña red Púrpura Sigue No, mejor que me guardara el dinero entonces Un par de este dinero ¿Por qué tan pálido? Deberías estar orgulloso Son las arañas ¿Cómo fue tan un baile sincronizado con las arañas? No, o sea... Acomodar el micrófono... Así es que me escucho muy lejos No sé, ¿lo sabía? Sí, sí Perdón ¿Algo curioso de volverte a Enrico Pastel? ¡Aaaaaaaaaaaaaa! ¡Diego! ¡Enrico! ¡Déjeme llamar ahora! Sí Todos los arañas aplauden el ritmo de la música De hecho también el anterior de Metatón fue como de Oh, así que Pastel es el hijo de Metatón Sí ¿Por qué? ¡Déjate ir! ¡Lasías tonto! Su pelea fue tan divertida Huele a las telarañas recién horneadas Tu alma hará feliz a todas nuestras arañas Uy, te comiste esa araña entera Sí Que... Moffet limpia las telarañas a tu alrededor Oh, ¿dónde están mis modales? No te he presentado a mi mascota Es hora del desayuno ¿No es así? ¡Dibiertan ustedes dos! ¡Mamí! ¡Mamí! Es que va a ir a la zona ¡Mamí! ¡Mamá! 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 No te decimos la tofela, Brenda ¡Mamá! ¡Mamá! ¿La persona que nos advirtió de ti? ¡Mamá! 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 Y mi huevo así de aquí ahora sí lo... ¡Mamá! ¡Mamá! No sé de estos dos son así que se ha pasado por las dañas ¡Mamá! 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 Ah, no. Es el... El... El conejito. El heladito. Ajá, el conejito. ¡El heladito! ¡Ay! Que de tuyo te quiero. Nos aprendió mucho dinero por tu alma. Jejeje, Flawi. Mira. Te doy... Todo mi dinero. Si matas a ese estúpido mocoso. Tres petalitos. Por favor. Todas las arañas aclaran el ritmo de la música. Su sanduí será tan dulce y... Jejeje. Me enamoré. Jejeje. 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 Mi tallito. Mi tallito. Jejeje. Jejeje. Es una telarañera. Es una telarañera. Dios. Este es mi headcanon. Suena raro, pero... Creería que le ríe entre las sombras cambiar de forma. Wow. Ellos... Ah, son croissants. Las vi cara de nubes espaciales. Jejeje. Perdón. Claro. Porque tiene que ver mucho con arañas que sirven tortas. Son arañas del espacio. Si. No te sirven no te jodas. ASKIO! Eh? Oh, eso era... Naimorzano es así. Y aún no he alimentado mi mascota. MAMEEEEEEE! ¿Qué pasa, querido? Ahorita. ¿QuéSú me gusta de ella? Eso es una Kateri en malo. El teclado, cómo se ha... Vamos a hacer un baile acompañado con las arañas. Con ese dinero los que andan serán niños Por fin estarán reunidos No sabía que la Que la sociedad de las sabían funcionar Como Como los nórdicos Todas las harinas aprendan el ritmo de la música No lo sabías Las harinas llevan Atrapados en los ruinos por generaciones Si, digo yo les compré una Una donita y así, todo bien barato No como tú, de pinche carrera Por cierto, ahorita que aparezca La Aunque intentes pasar bajo la puerta El frío de Snowden es letal para ellos ¿Mande? Que ahorita La persona científica, me encanta la voz que le hace Stephanie ¿Qué? Que la voz de De la lagarto Eso se la había estado haciendo Shiro hasta ahora Voy a seguir haciendo Sí Síguele Es que le quedan muy bien Tienes que escuchar Moffet es una taza de arañas Y así para que haga shipping con mi wife Con el dinero por todo el ¿Me podré rentar una limusina? ¿Con que le vacío? ¿Es en serio? Que si las tienes que sacar, Moffet Sí ¿Por qué no? Bueno, si vas a transportar una araña En una Una taza Eso es patético En un zapato En la suela de un zapato Moffet es muy lejos Echí Le edge Y con todo lo que nos sobre Podríamos irnos de vacaciones O incluso construir un campo de béisbol para las arañas Ok ¿En qué turno estamos? No sé No, ok Sí, era mascotado Todas las arañas Aplanar el ritmo de la música Es suficiente Solo de cenar, ¿no? No 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 Caso Muissance Muramento Venido Xux IC Mi mascota Parece un casero del postre Ah Es un telegrama de las Arañas de las Rinas ¿Pero qué? Dicen que ellos te vieron y Que eres un auténtico apasionado de las Arañas Oh cielo FAST El Cale fried Pensé Tenías odio a las arañas Seguro que la persona que nos pidió tu alma Debe referirse a otro humano Con camiseta a rayas Siento los problemas Deja que te compense Puedes volver aquí cuando quieras Y sin ningún coste para ti Te treparé y te dejaré jugar con mi mascota De nuevo Solo bromeo Eres libre No me te deja ir Bye Habías interactuado con él Yo te decía más cosillas ¿Por qué no me dicen mañana? ¿Mañana? Bueno, good night Había ganas por ver No, gracias por ver el gameplay Mañana volvemos a hacer esta parte Y yo le digo a Shiro que tiene que hacer Eso fue divertido hasta pronto, cielo Corre por tu vida ¿Quién había diseñado a este personaje? Era la artista en un webcam Son pasos de la última obra tratada de Metatón La trágica historia de los amantes Separados por lazos del destino Parece que está a punto de comenzar O por Dios, Metatón Te vas a... Oh, pastel, vas a... Oh, ese humano Esa luz que se asoma ¿Qué? 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 Guay, me explícame esto ¿Qué? Tienes que ver Oh, my fucking God ¿Mi amor verdadero? No, pastel Ya hablamos de esto muchas veces Cállate y ámame No Porque lleve el vestido Te va a dar puntos ¡Ámame! Ok Ay, mi oído Ah La, la, la La Oh, mi amor Tienes que huir Huir Pues el rey Rey Viene a por ti Por ti Humanos Debéis marchar Marchar Aunque me... Parta el alma Alma Sí Sí Bien solito Mucho Y luego morirás Morirás Qué dolor Ay, qué cuerpecito Sufrirás Morirás Rey Qué triste es el amor Oh Qué triste Qué triste Qué triste que tengas que irte Derecho a la mazmorra Cá Bueno Adiós ¿Qué? ¿Eh? Ah 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 Oh, no ¿Qué debo hacer? Ah Ponerte un vestido que vaya más acorde Para que no te veas tan gordo Ah Ah Mira Oh Vamos a dejar la mierda aquí, eh Jejeje Mi amor Ha sido abandonado a su suerte En la mazmorra Y me dijo que era gorda Una mazmorra con un pozo tan ruin Que mi amante probablemente perezca Ah ¿De nuevo? Oh Dios Ten piedad El horrible laberinto de las baldosas multicolor Cada baldosa de color tiene su propia y sádica función A ver El verde Era Olor limón Ni ahuyentaba las pirañas El Rosa era poder pasar No, ya no me acuerdo muy bien Nada, para que lo intento ya Por ejemplo Las baldosas verdes Harán sonar un ruido Y lucharás contra un monstruo Ah, hasta lo tenías mal Sí Mal Espera un momento ¿No vimos este pozo de hace unas 100 salas? Sí Así es Recuerdas las reglas por completo, ¿no? Genial Así que no te haré perder el tiempo Repitiéndolas Oh, y mejor será que tenés prisa Porque si no lo atraviesas en 30 segundos Ni recordar Ah, tengo que recordar A ver, ya tengo que recordar La azul Había pirañas ahí La verde era el monstruo La roja No me acuerdo Pero era mala La roja no puedes pasar Ajá ¿Por qué? Naranja solo era Naranja ¿Qué? Serás incinerado por estos chorros de fuego Mi pobre amor Tal es la pesadumbre Que no puedo parar de reír Ajá Buena suerte, cariño Oh, mi amor Mi amor Cayó aquí Aquí Y entre dolor A sufrir Sufrir Tal vez Sí, dime ¿Lo podrás Sin las reglas Recuerdas Que falló Tuviste ahí ¿Lo podrás ser? No Oh, shit Oh, lo siento Parece que te has quedado sin tiempo Adiós, Free Así vienen las llamas, cariño Se acercan Se están acercando Oh, cielos ¿Qué pasaba si lo pasaba? Nada más dice como que Ah Nada, pero sabes como con las bombas Que dice pastel que no las pasaba Y yo sí las pude pasar En cualquier momento Cuidado Cuidado Yo te salvaré Estoy activando el cortofuegos Justo ahora Oh, no ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Vencido de nuevo Por la brillante Doctora Alfis Es como que mi genocía Me trató con su vestido de Mamá ¿Por qué no me dejas matar a mi novio? No creo que este sea el caso Pero Así es Vamos Metatón Víndate de una vez Nunca podrás derrotarnos No mientras trabajemos juntos ¿Qué pasaba si no está acabado? Vete acá Y déjanos en paz ¿Pasó? ¿Acabado? Alfis, cariño ¿De qué estás hablando? ¿No te acuerdas De lo que hacían Las baldosas verdes? Emiten un sonido Y luego tienes que luchar Contra un monstruo Bueno, cariño Ese monstruo Soy yo ¿Qué? ¡Tarán! Me trató de atacar ¿Chillar? Gritas No pasa nada Eso es todo, cariño Ve despidiéndote ¿A qué? ¿Eso es tu teléfono? Será mejor que respondas Oye, eso tiene mala pinta Pero no te preocupes Hay una última cosa Que hice instalando en tu teléfono ¿Ves ese botón amarillo? Entra en la opción Actuar de tu teléfono Y púlsalo El menú Actuar de tu teléfono Comienza a brillar ¿Amarillo? Amarillo Por eso el botón amarillo El teléfono reacciona Con la presencia de Metator Eso es todo, cariño Ve despidiéndote Bye Me está despidiendo Ahora pulsa Z Pipi No, le tira pipi Me has derrotado Como puede ser Eres más fuerte De lo que creí Etcétera, etcétera Bueno, da igual Bye Parece que le has dado Una buena paliza No has Has hecho un gran trabajo Y ahora Gracias a ti ¿Qué? Oh no Quiero decir Tú eres quien ha hecho Todo lo increíble Yo solo descrito Un par de programas Tantos para tu teléfono Oye Esto puede que son extraño Pero ¿Puedo contarte algo? Antes de conocerte No me No me gustaba A mí misma Demasiado Justo en el culpo No te culpo Hace mucho Que me sentía Como una fracasada Como que no podía Hacer nada Sin Sin acabar Desafiando Todo el mundo Pero Guiarte me ha hecho sentir Mucho mejor Conmigo misma Así que Gracias por dejarme ayudarte En fin Casi hemos llegado al núcleo Está pasando el resor Metatón Venga Terminamos con esto Alphys hizo una B-11 ¿Acá? La B-11 fue culpa de Alphys Todo fue culpa de Alphys Dios Juro por Dios Que quiero matar a Alphys Guau Buenísimo El puzzle de las maldosas De color Parece que no fuiste No va a recomplegarlo Tienes que prepararte Para la próxima Voy a tener que explicarlo Todo otra vez Las maldosas rojas Son lactiables Las maldosas rosas No hacen nada Las maldosas verdes son Ya el papá No es por callarte No Lladito Hey Eres tú otra vez Los negocios aquí van genial Estos dos colegas Compraron todo mi helado No me queda nada No Lo siento Espera Tengo algo para ti Una gran sonrisa ¿Qué te parece? Awww Oh Hey Estamos como que Dejando para más tarde Lo de matarte Y eso Como que No le digas nada De esta a Undyne ¿Ok? Parece feliz Awww Es mi otro pecado En este juego Ahora ¿Qué? Oh por Dios Ah mi wefu ya volvió A wefu Jame mate wefu ¿Qué? Grow ¿Qué? Grow 1 GR01 Y GR02 Están Holgaceniendo Están huevoneando Están dando favor Están chimbiando ahorita Venga ya Tendrían que estar matando Ahora mismo Es decir No es que quiera Que lo hagan Pero al menos Podrían intentarlo ¿Sabes? Hablamos que le pone Cuando pone esta carta Hijo mío Deja de joder Acá está lo de Metatón con su gran Estonografía Estonografía Antes de este Oye Oye ¿Recuerdas mi nombre? Si ¿Qué? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo has podido Vencerme con tanta Facilidad? ¿Cómo que? No Siempre recordaré Que lo recordaste Pone cara Como cuando golpeas A los Puchu De Excel Saga Puchu Puchu Acuérdate Cuando los golpeas Puchu La conquista De la tierra Puchu Eso es en Italia Oye Ve el callejón Esplendante De la derecha Para unas grandes ofertas Estefán y yo Tenemos estas No te preocupes Sí, sí, sí ¿Qué hago? Ve Ve, ve, ve Nosotros nos encargamos Del resto ¿Quién era quién? Entonces tú eres la gata Ah, ok No, mi huevo Tiene que ser rubia Cuatro A ver, ok Hola, mira esto ¿Qué onda? Soy Ariki Y ella Me mejora Mi gata Lo que venden adentro Es, digo Super vega caro Pero, o sea Lo que nosotras Encontramos es Super vega barato Debería O sea Super vega caro Algo nuestro Origen de la mercancía Digo, o sea ¿Dónde podrías conseguir Armas o comida o Encontramos a la basura? Es muy buena 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 Sobre Metatón Oh, por Dios Metatón De eso Él es un ave Y así Dios Las otras dos O sea Nos vamos a casar con él Solo que, o sea Él aún no lo sabe Y así Yo soy de O sea La doctora Alphys Construyó a Metatón ¿Cierto? Y o sea Eso es lo Es lo que te dicen Pero, o sea Metatón siempre actuó Como si Ser quedado Fuera su idea De algún modo Incluso Después de que fue construido Actuó como si Alphys fuera Una vieja amiga Pero ahora O sea Ya no son amigas Sí A diferencia de Brad y yo Mejores amigas Por siempre Viejo Ok ¿De dónde conseguimos La basura? Pues De la tienda De basura Yo encontré Un arma En un basurero La mayoría Viejo Oh por Dios Lo metatón Repetiste el diálogo Ok, es que me llamó la atención Que decía viejo Ah, ¿te gustan los viejos? No Oh por Dios Alphys O sea Ella salió En esta calle Digo O sea Si tu hermano mayor Ella va a pasear Al basurero Nos mostró Los lugares más cool Para encontrar basura Se la pasaba Coleccionando discos Con caricaturas raras Y luego se volvió La científica real Sí Hace siglos Que no la vemos Ella triunfó en la vida Y ustedes están Mediendo carcaches En el basurero Ok O sea Alphys siempre O sea Pensado Que Asgore Es un súper bombón Le gustan los varas Y o sea Estoy segura De que ella Hizo a Metatón Para o sea Impresionarlo Y así Con alma Eso o sea Es súper relevante A sus hobbies Entonces Después de ver a Metatón Asgore Le pidió a ella Hacer cosas Súper científicas Para él Pero nadie O sea Ha visto algo Que ella haya construido O A ella en general Debe o sea Pasársela encerrada Todo el día O sea Vivir un poco Amiga Sí Como nosotras Es como Es como mi wefa Hablándole a Pastel Y a mí De un Oh por Dios Es un bobo Y peludo Y adorable Él es tan Adorable Y así Dios O sea Estamos tan Tan ansiosas Por la destrucción De la humanidad Ok Sí Mira esto Esto Gracias Pero O sea No necesitamos Nada Oh por Dios ¿Podrías conseguirnos Unas Glamburguesas? Pues No necesitamos Nada Espera Te pagaré Mil de oro Si consigues Un metatón Que firme En mi trasero Ah por Dios Deberías comprarlo todo Sombrero vaquero Ya tienes una mejor armadura Que toda esta mierda Sí ¿Será de casa de alguien? Sí Comprale la llave misterio ¿No será para la que me dijo Papyrus Que no abriera la cabaña? No hay que tomar dinero Me lleva Quiero ¿Qué? O sea Nos vemos luego Y así Necesito 600 De dinero Estoy peor Luego tienes más diálogo Luego entras Luego cuando te digamos Entras otra vez Que tienes más diálogo Ok ¿Quién es? Oye He oído que te diriges Al núcleo ¿Qué te parece Si pillamos algo de cena antes? Estoy liado Claro Es comida Gracias Genial Gracias por invitarme Hey Por aquí Conozco un atajo Pero, pero Soy pobre No tengo por invitarte Oh Bueno Aquí estamos Como cuando tienes citas Con los hermanos Así que Tu viaje casi ha terminado ¿Eh? Debes de tener muchas ganas De volver a casa Oye Sé lo que se siente Tranquilo Aunque Creo que a veces Es mejor aceptar Lo que se te ofrece Aquí abajo Ya tienes comida Bebida Amigos Eso es todo Lo que tienes que hacer ¿De verdad Vale tanto la pena? Este Ah Cerró los ojitos Oh por Dios Ah Olvídalo Yo te apoyo Chaval Niño Amiguito Niño Pendejito Oye Déjame contarte Una historia Hace muchísimo tiempo En algo Soy un sentinela En el bosque De Snowdin ¿Cierto? Me siento ahí Busco manos Algo aburrido Por suerte En las profundidades Del bosque Hay una enorme Puerta cerrada Y es perfecta Para practicar Chistes de Toc Toc Así que un día Me pongo a soltarlos Como de costumbre Toco la puerta Y digo Toc Toc Y de repente Desde el otro lado Oigo la voz De una mujer ¿Quién es? ¿Quién? Así que Naturalmente Respondo El diablo Talando Talanda ¿No? Talanda ¿Qué talanda? Bien ¿Y usted? Entonces empezó a reírse A carcajadas Como si fuese El mejor chiste Que ha habido En cien años Así que seguí contando Y ya siguió riendo Ha sido el mejor público Que he tenido nunca Entonces Una docena de chistes Después Llama a ella Y dice Toc Toc No, pasé la voz Haz tu voz de mujer Por favor ¿Quién es? Toma ¿Qué tomas? Un té Por favor No hace falta decir Que esta mujer Era extremadamente buena Continuamos contando chistes Durante horas Con el tiempo Me tuve que marchar Papyrus Se pone muy mal humor Si no le leo un cuento Antes de dormir Pero ella me dijo Que volviese Así que lo hice Y volví Una vez más Y otra Ahora es una tradición Ya sabes El contar chistes malos A través de una puerta Es lo más Pero un día Me di cuenta De que No se estaba riendo mucho Le pregunté Que le ocurría Y entonces Me dijo algo extraño ¿Puedes prometerme algo Por favor? Deje de buquer No de buque Fagin Estás pidiendo demasiado Si un humano Cruza alguna vez Esta puerta Cuérdale Y protégele ¿Lo harías por mí? Protégeme esta Le dije Protégeme el hueso Odio hacer promesas Y esta mujer Ni siquiera sé su nombre Pero Alguien a quien Sinceramente le gustan Los chistes malos Tiene una integridad A la que no puedes Decirle que no ¿Entiendes a lo que Estoy intentando llegar? Esa promesa Que le hice ¿Sabes qué habría pasado Si ella no hubiera Dicho nada? Tron ¿Tron? Estarías muerto En el sitio ¡Ah! ¡Qué romántico! ¡Bésame! ¡Oye! Anímate, tronco Solo estoy de broma ¡Ajá! Además No he hecho un gran trabajo Protegiéndote ¿Cómo? Es decir Mírate No has muerto Ni una sola vez Este... Ay, qué bonito está Mi pareja Oye ¿A qué viene esa mirada? ¿Me equivoco? Yup Bueno Esto es todo Cuídate Amiguito Porque hay alguien Que se preocupa mucho Por ti Tú o la señora De la puerta Que estoy ya sospechando ¿Quién es? ¡Es tu mamá! Es el moro De la fama Lleno de citas Y fotos de celebridades La comida está para morirse Estilo de fragas y hermosas Mi cara suave espléndida Todas son de Metatón ¡No! ¡Cambia voz! ¡Oh, sí! Parece algún tipo de programa de televisión Presentado por Metatón Es un horario de actuaciones Comicos, bailarines Sans Parece que hay un descanso ¿No se leje el boi? En un principio Cavamos laberintos con pozos Para reparar los ataques humanos Pero ahora Construir cosas tortuosas Y confusas Es más una tradición horrible No puedes dar dos pasos ¡Ugh! Sin acabar de puzzle hasta arriba Ok Ya te había contado esto, niña No me vuelvas a hablar Trabajo en el duplo En el interior de la bolita De pantas y de camiones Eso quiere decir Que podemos cambiar Su diseño de voluntad Chico Ha sido un día muy divertido Me encantan los puzzles ¡Ugh! ¡No me come con local! Soy muy gracioso La gente se rey de mis chistes Y bueno, mi hijo Quiere ser comediante Como su padre Pero sus Chistes No son graciosos Cuentan los chistes Horrible Y la vergüenza De nuestra familia Es la vergüenza ¡Ja, ja, ja! Eso no es gracioso Para mí sí lo es Cuando su madre Pasó a mejor vida No pudo aguantar Seguir viviendo en casa Así que huyó No la he vuelto a ver Desde entonces Soy un padre terrible ¿Para qué se hace su hijo? La voz de Shiro Te faría aburrida Ese no es gracioso No, es que acabo de bostezar No, sí, pero es lo mejor Digo, ¿cuántas chistes malos no serás a su hijo? Habla contigo sobre esto Me parte el corazón ¡Ja, ja, ja! Eso no es gracioso ¿Cómo que no es gracioso? No, 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 no Estoy toda tengo la reserva Para comer aquí También necesito reservar Si ya te comien Y te comien No hiciste tu papeleo anoche ¿Es una planta en una maceta? ¿Ya es todo lo que puedo hacer aquí, no? Creo que sí Yo no me acuerdo de esta parte Como cuando el juego se te traba ¡No! ¿Se trabó? Jueja, jueja ¿Piri pi 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 pi? Pi Es un pelotón de plantas ficus ¿Ficus? ¿Es eso? Uy, qué cosa tan fea Soy yo Tal y como entraba Me di cuenta que se me olvidó hacer una reserva Pero no quería dar la impresión de haber metido la pata Así que entré de todas formas Ahora estoy Tal que Consumiendo el agua condensada en este ficus ¿Cómo salgo en la puerta? ¿Igual? Sí Es que quizás me centró por atrás ¡Adiós, Hellboy! ¿Se han centrado por atrás? ¡Dios, Dios mío! ¡Ay! ¡Guau! ¿En serio, Metatón? Hay una inscripción en esta fuente Fuente Royal Memorial Construida en 201X Metatón Añadido la semana pasada Ok, ok Tienes que ir a comprar Sí, ve a la tienda arriba Bueno, eso no es donde me meten El mayor bloque de apartamentos Convertido en hotel Esa por una noche Porque ya viví ese aquí El orgullo del resuelo de MTT Es sobre servicio Solo de paso Genial El resuelo de MTT Es orgullo de que la gente Esté de paso ¡Oh, por Dios! Es como mi waifu Mira, mira Habla Dale, está bonito Este ascensor va directo a la capital Pero ha dejado de funcionar El hotel está haciendo lo que puede Para acomodar todos los que estamos encerrados aquí ¿Es en serio? Sí, voy a llegar a todos estas noches Creo que aquí abajo de Pico Fierme y solo el tesoro Podría comentarlo Como babosa Estoy indignado Es una babosa No es un perro Yo Me gusta explicar las cosas A los viadantes Ve a la tienda 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 ¡Hola! ¡MTT! ¡MTT! ¿Qué? ¡MTT! ¿En la tienda? ¿Es esto arriba O es con esta mano? No ¡MTT! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡Otra puerta derecha! Ahí está Muy bien Bienvenido a la emporia De hamburguesas Me tope El hogar de la hamburguesa Dale un brillo a tu día ¿Por qué este tipo quiere vender cosas? Estos son restaurantes de hamburguesas Solo quiero sobrevivir Dios Bienvenido a la emporia de hamburguesas ¡Lo siento! Me encontro las reglas A hablar con clientes Que no han comprado nada Tienes que comprar algo chido Ok ¿Qué compro? ¡Star Face! ¡Gracias! ¡Ten un día fabuloso! ¿Qué más le compro? ¿Nomás eso? ¿Hablo con él? Sí ¿Qué? ¿Por qué insistes en hablar conmigo? Me meten en problemas Y me pongo mi cable con los clientes Lo siento ¡Bien! ¡Yo quería ser un actor! ¡Todo mi consejo, amiguito! Ya me está llegando la edad Así que déjame darte un consejo, amiguito ¡Si aún tienes tiempo! ¡No vivas como yo! Tengo 19 años y ya desperdicié mi vida por completo Dios La pedrada Consejo romántico Escucha Me agradas, amiguito Así que te voy a ahorrar bastantes problemas ¡Nunca interactúes con gente atractiva! Si no eres uno de ellos Solo van a querer aprovecharse de ti ¿Cómo que ya ves que esas chicas me pidieron que les regalaran las hamburguesas? Y yo, siendo el ingenuo adolescente que era Les dije que sí Me acuerdo como la película de Este Cuerpo no es Mío Donde el Rob Schneider cambia Y cuando la... El hombre intenta hacerle al tipo de los helados Y el tipo como de ¡Qué asco! Y a ver una chica guapa Mala idea Esa vez salí al callejón a ver esos dos No me hacía Tú sabes A ver ¿Qué pasaría después? Entonces mi jefe Me vio y comenzó a preguntarme ¿Qué estaba haciendo? Estaba tan espantado Que las hamburguesas de mis bolsillos Comenzaron a caer al suelo Queriendo mantener la calma Quise recogerla Pero Mientras me estaba agachando El peso de las hamburguesas que obtenía en mis bolsillos Hizo que se me cayera en los pantalones Entonces Entonces las chicas se rían de mí Desde entonces Desde entonces Todos me llaman Burger Pan ¿Qué pantalones de hamburguesa? Wow Las hamburguesas Casas de la vida real Todos me llaman Burger Pan Ahora Pero Tú no lo harás ¿Verdad amiguito? Dios Cuando recién llegué a Hotland Mi sueño era trabajar con Metatón Ah porque eres un actor frustrado ya Bien Cuidado con lo que deseas amiguito ¿Trabajaste con él? Dios ¿No has visto a tu alrededor? Este lugar es un laberinto de malas decisiones Y cada vez que intentamos cambiar algo para bien Él se niega y solo dice Así no es como lo hacen en la superficie Ah 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 Claro Y los humanos les encanta comer hamburguesas hechas de brillito sin pegamento Es muy malo ¿Por qué la gente le parece tan atractivo? Es literalmente un maldito rectángulo Sabes Una vez Compré uno de esos Ah Kits de internet Para Ah Ah Hacerte más rectangular No funcionan ¿Futuro? ¿Futuro? ¿Cuál futuro? Aquí abajo Nada cambia Probablemente estar atrapado en este estúpido empleo para siempre Pero Espera Por algo que mantiene las esperanzas Si Asgore obtiene una sola alma más Por fin podemos ir a la superficie Será un mundo nuevo en verdad Uno que me ofrecerá una segunda oportunidad para mí Para todos Así que mantén las esperanzas amiguito Cuando tenga éxito Te mantendré en mente Ya es todo ¿verdad? Lo que falta Sí, creo que ya está Ok Es como ver a pastel ¿Qué puedo hacer por ti amiguito? Es como ver a pastel en el futuro Dios El presente Yo tengo 21 ¿Por qué no? ¿Por qué no intentas venderlo a las chicas del callejón? Lo quieras amiguito Ahora con quien voy ¿Sí? No lo sabe El sensor a la ciudad no está funcionando Por este incidente Las habitaciones tienen una tarifa especial 200 de oro la habitación ¿Te interesa? No Si cambias de ideas No lo sabe Que tengas un lind... Un día chispeante Lindo día chispeante Wow Tengo que ir con las locas, ¿no? Sí Sí Dios ¿El que recibe la entrada es una estrella? Es un origami, sí Oh Es que le vi cara como de estrella sensual Con la cara del Yaranaica Ah, ok Hola Se me hizo la habitación, eh ¿Tiene mi té de mar? Eh No Sí, ¿qué? Supongo que te he comprado un té de mar Está cerrado por dentro ¿Dónde hay rayos comprar un té de mar? Ah, se me hizo la habitación, eh Conejo de canela ¿Y bien? Se contiene de Snowden Mira, Stephanie Hazle tú al cosito este No Eh Oye, si hay con rastros de puerta Que puedes pasar abajo de la puerta Un pasar ¿Dónde es un gatito caliente frente a la puerta? Escuchas gruñidos ¿Qué rayos? Me parece ocupado Estoy ocupado ¿Tú has tenido que ir de Snowden? No, ensucié ¿Qué? No, no te hago nada No, no ¿Pero qué pasa? Un diálogo Oh No pasa nada ¿Qué? 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 Una hamburguesa Oh por Dios Dame Dios Katy No tienes nada de autocontrol y así Perdón Porque obviamente Esa calama que es para mí Ni soñando ¿Hola? ¿Hola? ¿En serio? ¿No me la van a comprar? Áblale, háblale Áblale Áblale A Burger Punch Oh, ese tipo de la tienda Es un rarito Sí Es un rarito Aunque es algo lindo Y así Vamos, Katy ¿Acaso no tienes ningún estandar? No Ok, o sea Lo molesto de él es que Nos caería mejor si tan solo nos tratara con algo de respeto Pero él solo actúa muy raro Y después dice que es nuestra culpa Que actúe de eso O sea, cuando le dijimos que las considera clamburguesas Él solo las tiró y salió corriendo Antes de que podíamos decirle algo Íbamos a, o sea Compartirlas con él y así ¿En serio? Porque yo no ¡Katy! Dios Ya sabía todo con estas broncas porque no me quisieron A ver No me quisieron O sea, hasta pronto y así Nos vemos y así Bueno, vamos a dejar hasta acá esta parte Y yo creo que lo que no ven Me voy a ir a Snowdin a comprar esas madres Y a tener dinero porque Es tu money para la llave que me ven estas tipas Así que, bueno Nos vemos Hasta la próxima A grindear Bye, bye Bye, bye Se me cuidan Bye Chao 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 ¡Gracias!